Tacos de pollo con guacamole. Cocina en agua a fuego medio una pechuga de pollo, cebolla y sal durante 15 minutos. Desmenuza. Para el guacamole, corta el jitomate, cilantro y los chiles serranos. Agrega el jugo de un limón. Corta los aguacates a la mitad y mezcla. En una tortilla de harina, coloca frijoles refritos, guacamole, pollo desmenuzado y queso Monterrey Jack. Enrolla y coloca en una charola. Repite hasta realizar 8 tacos. Hornea por 15 minutos a 180 grados. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.